Hace un tiempo, viví en Casaret, una joven llamada María. Un día recibió una extraña pero grata visita. María estaba lavando la ropa cuando entra el ángel Gabriel. Que la paz sea contigo. Dios te ha bendecido y te ha complacido contigo. ¿Quién eres tú? No te voy a ir a decir Dios. María, no te voy a ir, porque has hallado gracia delante de Dios. Él ha sido el único carojo contigo. Y te ha bendecido la más gracia delante de Dios. Amén. Sí, en tu vientre estás haciendo un niño. Que ha sido concedido por un rey de la gracia del Espíritu Santo. Él será el Hijo de Dios y su reino nunca tendrá que ir. Yo creo que lo quiero en Dios. Yo soy muy nacida para mi Señor. Que la voluntad de Dios me ha engañado. Escúchame, Dios. Dios, para Dios no hay nada imposible. Suprime saber a quien todos creen muy ancianas para tener hijos. Tendrá un hijo a quien Dios ha expulsado para abrir el camino. Que con un lugar acertido debe definirle saber que su nombre deberá hacer cuándo. Hoy mismo visitaré a mi primavera. Esa misma tarde, Marina se despidió de su familia y amigos. Y se fue a visitar a su prima Isabel y a su esposo Zacarías. Un aviso social aquí, al plazo del colegio, hay un Kia Sport Blanco, mal estacionado. A la salida de la puerta de un garaje. Por favor, el dueño o la dueña del Kia Blanco, molerlo porque necesita salir el carro del garaje. Por favor, el dueño o la dueña, molerlo de ahí, por favor. Hola, prima Isabel. Prima Isabel, bendita eres por todas las mujeres. ¿Qué tal vez? Sí, ya sabré. Y haga vestir. Usted no ha sido escogida por Dios para ser el papá de su hijo. Un ángel le dijo a mi esposo, Natalia, que yo iba a tener un hijo. Que prepararía todo para la llegada de estudio. Para darte la bienvenida. Y ahora, el hijo y vos, es vencido como mi bebé, es el vestido de su ciudad. Mi esposo. Pues debemos saber que la prima, que este niño, que es, 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 que es muy importante. Hombre será Jesús. Y su nombre será Juan. Juan, pues no está en tiempo para contardecer el abarante del Hijo de Dios. Así que Juan se llamará. Juan, pues no está en tiempo para contardecer el abarante del Hijo de Dios. Estoy contenta de tener en mi casa la madre de Salvador. Durante los tres meses que María estuvo con Isabel, José, el prometido de María, se enteró del estado de gracia de su prometida y se comenzó de inactedura. Por lo que Cristo Ángel, que se le regaló a María, también se le apareció en él en un sueño. José, acostado, recibió al ángel Gabriel. José, hijo de David, no temas en recibir a María como tu mujer. Ella es buena, joven y nunca te ha fallado. ¿Cómo que no, si está embarazada y no es de mí? Ni de ti, ni de ningún otro hombre. El niño que espera a María es el Hijo de Dios, el cual ha sido concedido por la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Hijo de Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que ha nacido el salvador del niño. Pues siendo así, cumpliré lo que Dios me ha enviado. Jugaré a Jesús como a mi propio hijo. El ángel Gabriel saliendo de la extrema. Pocos días antes de que Jesús naciera, José y María tuvieron que hacer un milagro viaje desde Nazaret hasta Valente Puebla. Ciudad natal de José, ya que el emperador romano de San Augusto había ordenado hacer un censo para asegurarse que todos le estaban pagando los impuestos. José, por lo que cada familia debía entrar a la ciudad de Origen del jefe de Camilo. José caminaba cargando del burro donde estaba montada la marina. ¡Vamos! 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 y un poquitito, no sé, está anocheciendo, parece que estaba en un lugar donde podía pasar la noche. Mira, usted, ahí va a estar, vamos a preguntar qué lugar para nosotros.